en una clase de lenguaje y vamos a trabajar con el objetivo de ejercitar la lectura comprensiva en textos periodísticos y aquí yo les puse una imagen de medios de comunicación ya, aquí tenemos las clases de textos periodísticos que existen los textos pueden ser de información pueden ser híbridos o pueden ser de opinión de información nosotros tenemos la noticia y la entrevista ¿verdad? en los híbridos tenemos la crónica y el reportaje en la opinión tenemos artículos de opinión que generalmente salen en los diarios o revistas las columnas y en editoriales ¿ya? ahora acá, ¿qué es un texto periodístico? y sus características es aquella clase de textos cuya finalidad es informar ¿ya? sobre hechos y temas de interés general su función principal es informar pero también admite valoración crítica y opiniones sobre acontecimientos del día o pasado ¿verdad? ya aquí nosotros todos los días vemos noticias en la televisión porque ya estamos como como que el diario es un poco obsoleto aunque debería ser muy bueno leer el diario o sea no tanto por por las noticias sino que también para no sé o para ejercitar nuestra mente tenerla más activa más al día ¿verdad? ya aquí tenemos el periódico bueno hay una hoja de portada del periódico y el periódico cuando ustedes lean una noticia está separada por parte bueno acá arriba está el encabezado del periódico ¿qué dice el periódico? es periódico seguramente el nombre del periódico el día en que en que fue escrito y todo eso ya la fecha luego aquí aparece una foto pero aquí dice pie de foto y el pie de foto me explica de que en pocas palabras de que se trata esto luego viene el título ya que es el titular de la noticia y abajito dice noticia a esto se le llama cuerpo de noticia bueno y esa es la primera parte me está diciendo porque seguramente en una segunda hoja viene más ya y acá tenemos un modelo de estructura de la noticia con todas sus partes y acá está el epígrafe o el antitítulo que me dicen grandes rasgos a mí de que se va a tratar lo de acá y acá dice hallazgo histórico pero el titular de la noticia me dice descubren ciudad más antigua en Europa ya luego viene acá el led o la entradilla que generalmente en las noticias del periódico está escrito con otra letra y es un poco más pequeña que el cuerpo de la noticia ya a mí me explica aquí en grande rasgo de que se va a tratar esta noticia luego viene el cuerpo de la noticia que es todo lo que se escribe más abajo el que me explica con lujo de detalle de que se trató esa noticia dónde lo encontraron cómo lo encontraron quién lo encontró para qué nos sirve todo lo demás a esto se le llama cuerpo de la noticia bueno y aquí esto vamos a trabajar nuestro texto palabra 3 en la página 121 que hay un trozo de noticia en la que ustedes deben contestar unas preguntas que ahí están bueno el uso de la j la g y la j pero vamos a aquí nos vamos a vamos a tratar el uso de la j se escriben con j dicen las palabras que empiezan por aje eje en aje excepto agenda porque agenda se escribe con ye ¿verdad? y acá vienen los verbos acabados conjear y sus formas canjear ya las palabras que terminan en jería jero jero jera jero eje eje aquí en eje excepto protege en jero excepto ligero ya esas dos palabras no se escriben con se escriben con g aquí vamos a la je se escriben con je las palabras que empiezan por jeo jen jes in a excepción cierto jengibre e injerto esas dos palabras se escriben con j las palabras terminadas en jonal jion jia jio injerar jir jer ya todas estas palabras agregadas a excepción dice mujer y tejer que se escriben con j o excepto crujir que también se escribe con j bueno trabajaremos el texto de trabajo de la página 133 ya se creen con j las palabras derivadas de voces que tienen j delante de la a la o o la u por ejemplo de caja a cajita ya de rojo a rojizo las palabras que terminan en aje e e e ejemplo equipaje ter tejemaneje las palabras que acaban en jera y jero ejemplo pasajero pasajera cerrajero bueno y acá hay un sinfín de palabras que yo puedo ir como viendo si yo se escriben con j todas las terminaciones en aje masaje aprendizaje salvaje carruaje garaje lenguaje homenaje sabotaje friaje mensaje etc y los verbos inger y jir cambiarán a j antes de la a o de la o ejemplo recoger ahí está la o inger recogí recoja aquí es con i acá era con a no se olviden que dijeron con a recojo con a y con o proteger protegí protejo proteja ¿me entiende? fingir finge finjo finja elegir elige elijo elija ya ya vamos a hablar un poquito del sujeto y del predicado toda oración posee una estructura interna que está formada por un sujeto y un predicado sujeto sujeto es la persona animal o cosa de quien se habla en esta oración ya y el predicado es todo lo restante que se dice a este sujeto ya ejemplo de quien se habla en la oración y el predicado dar información sobre lo que hace este sujeto ya el perro ladra mucho por la noche entonces yo me hago la pregunta y digo quien ladra mucho por la noche y me contestó el perro bueno mi abuela hace magdalenas de chocolate quien hace magdalenas de chocolate y la respuesta es mi abuela y cuando yo tengo la respuesta este es el sujeto y la pregunta vendría a ser predicado Daniel persigue a las palomas en el parque quien persigue a las palomas en el parque Daniel voy al colegio todas las mañanas quien va al colegio todas las mañanas yo está hablando de mi verdad entonces yo siempre tengo que hacerme la pregunta para poder responder cual es el sujeto ya y aquí vamos a trabajar con sujeto y predicado en nuestro texto palabra 3 en la página 131 132 bueno aquí nosotros tenemos algunas preguntas frecuentes y salía este trozo de diario que yo lo saqué así porque en realidad era una foto ya pero ahí se nota clarito de qué se trata y dice aquí según el texto cuál es el tema de este texto y la respuesta era la feria saludable para el adulto mayor y acá dice con quién bailó zumba el alcalde con el grupo de adultos mayores eso es lo que decía aquí bueno esas dos preguntas estáté